Tuve que filmar este video lo antes posible porque sigo en shock Good morning, good morning ¿Cómo están? Confío que muy bien, bienvenidos de regreso a mi canal donde encontrarán magia para la vida y los viajes Tuve que filmar este video lo antes posible porque sigo en shock Anunciaron que se acaba el Disney Genie Plus Y que va a tener otro nombre y que va a funcionar de manera diferente Así es que en este video vamos a ver todos los detalles que tenemos hasta el momento de este nuevo sistema de las filas rápidas Que va a empezar a funcionar tanto en Disney World como en Disneyland Pero en Disney World va a tener ahí los cambios más importantes En Disneyland se va a mantener más o menos igual Así que sin más preámbulos, empecemos Comencemos con el Disney Genie Plus ¿Qué es el Disney Genie Plus? Es el sistema de las filas rápidas que estaba funcionando en los parques en Disney Tanto Disney World como Disneyland California Desde el regreso, desde la reapertura de los parques en la pandemia Habían hartas cosas en este sistema que a mí personalmente no me gustaban Y que parece que a varios también usuarios y viajeros recurrentes de los parques tampoco apreciaban En ese sentido creo que esto es algo súper bueno porque escucharon las quejas y están haciendo algo al respecto El Genie Plus funcionaba en Disney World comprándolo desde las 12 de la noche el día que uno lo quería ocupar Y desde las 7 de la mañana uno podía seleccionar su primera atracción dentro de las opciones que te daba la aplicación O sea por ejemplo la aplicación decía que la mansión embrujada te ofrecía ahora de 11 a 12 y uno lo podía seleccionar o no Pero no podías seleccionar el horario que tú quisieras Por ejemplo si querías la mansión embrujada a las 2 pero te está ofreciendo a las 11 tenías que tomarlo a las 11 Y estos son algunos de los cambios que se vienen En Disneyland el Genie Plus todavía se podía incluir a los paquetes vacacionales Es decir uno lo podía ya tener comprado de antemano Simplemente llegar al parque y podías hacer tu primera reserva una vez entrando al parque ¿Qué es lo que va a cambiar ahora? Primero estos cambios se llevarán a cabo desde el 24 de julio Así que todavía tenemos aproximadamente un mes en que el Genie Plus va a seguir en funcionamiento Lo primero Disney Genie Plus ya no se va a llamar Disney Genie Plus Sino que ahora se va a llamar Lightning Lane Multipass ¿Por qué no suena familiar este Lightning Lane? Porque así se le llamaba en el Disney Genie Plus a la fila rápida misma Es decir cuando uno llegaba a una atracción a canjear su Genie Plus Uno entraba por la fila rápida que se le llamaba la Lightning Lane Y el Genie Plus incluía un montón de atracciones excepto una o dos de las atracciones más populares por parque Que esta si ustedes querían la fila rápida tenía que comprarse como Lightning Lane Individual Entonces sí, era un enredo ¿Por qué Genie Plus? ¿Qué Lightning Lane? ¿Qué Lightning Lane Individual? Entonces ahora lo llamaron todo Lightning Lane El montón de atracciones ahora se llama el Lightning Lane Multipass Y esas atracciones más populares por parque Que es una o dos por parque Se llaman Lightning Lane Single Pass Estas atracciones son En Magic Kingdom, Tron y Seven Dwarves Mind Train En Epcot, Guardianes de la Galaxia, Cosmic Rewind En Disney's Hollywood Studios, Star Wars, Rise of the Resistance En Animal Kingdom, Flight of Passage En Disneyland California, también Rise of the Resistance en Disneyland Mickey and Minnie's Runaway Railway Y en California, Adventure, Radiator, Spring Racers Para finalizar con lo que es Disneyland Nada va a cambiar realmente en esos dos parques más allá del nombre Porque el tema de reservar una vez que uno entra al parque Va a seguir exactamente igual Y también va a seguir incluyendo todas las fotos del Fotopass Que encuentro que es algo sensacional Que disfruto mucho del Disney Genie en Disneyland California Que ahora va a ser entonces el Lightning Lane Multipass Es en Disney World Donde tenemos la mayoría de los cambios ¿Por qué? Porque ahora se va a poder comprar este Lightning Lane Multipass Y también el Lightning Lane Single Pass de antemano Los plazos que están dando son 7 días antes para huéspedes de hoteles Disney Y 3 días antes para público general Ojo que esos 7 días antes para huéspedes de hoteles Disney Les incluye para todas las vacaciones Y son para vacaciones de hasta 14 días O sea estamos hablando que van a poder reservar hasta 21 días de antelación Ahora nos encontramos con un pequeño gran problema Al menos en el inicio Estas reservas solamente se van a poder hacer Estando en Estados Unidos Sí No, no, no No, no, no les explico la decepción que siento con esto Espero que sea algo que cambien pronto Porque es una herramienta súper importante Muy útil el poder hacer estas reservas de antemano Pero si la mayoría de nosotros estamos viajando desde fuera de Estados Unidos ¿Cómo lo vamos a poder hacer? Así que ojalá que modifiquen eso pronto Los voy a mantener actualizados dentro de lo posible Ahora Si ustedes viven en Estados Unidos O se van algunos días antes Porque van a visitar Miami O quizás comienzan sus vacaciones con un crucero Disney Entonces también llegaron a Estados Unidos Antes de Disney World Súper, súper bien Porque ahí ya van a estar cubiertos Van a poder comprar de antemano Estas filas rápidas Y poder planificar entonces su viaje mejor de antemano Que eso creo que es la herramienta tan útil Que nos están volviendo a dar Porque si lo recordamos Esto era cómo funcionaba antes el Fast Pass Se van a poder reservar tres atracciones de antemano En lo que es el montón de atracciones Que es el Lightning Lane Multipass Y una vez estando en los parques Y que utilicen su primera atracción También van a poder reservar una nueva Dependiendo la disponibilidad Ahora También cómo funcionaba el Fast Pass Vamos a tener diferenciación en grupos Por ejemplo En Magic Kingdom Van a poder reservar Una atracción De este listado de atracciones Y dos atracciones De este listado de atracciones Y eso es porque En el grupo número uno Obviamente están los más populares Incluyendo a Tiana's Bayou Adventure Que acaba de abrir El Lightning Lane Single Pass Se mantiene para Tron Y para Seven Drives Mine Train Ojo que para Tron También tienen la opción De la fila virtual En Epcot Pueden seleccionar Una atracción De este grupo Obviamente The Frozen Ever After Y Remy's Ratatouille Adventure Y dos De este montón De atracciones En el caso De Disney's Hollywood Studios Una atracción De este grupo De atracciones Y dos atracciones De este grupo Animal Kingdom Es el único parque Que no tiene diferenciación Por ende Pueden seleccionar Sus tres atracciones Dentro de todas Las que están disponibles ¿Cuáles son los precios De estos Lightning Lanes? No los sabemos todavía Pero no me extrañaría Que se mantengan En el rango De lo que era El Disney Genie Plus Que se movía Entre 16 dólares Y 35 dólares Dependiendo el parque Y dependiendo el día Les pedí por Instagram Que me dejaran sus preguntas Así que voy a revisar algunas A ver si no se me ha pasado Algún punto importante ¿Se podrán tomar más Lightning Lanes Luego de ocupar los iniciales? Así es Una vez que utilices Tu primera atracción Vas a poder ver La disponibilidad De atracciones Y reservar una nueva ¿Qué pasa si ya compré El Genie Plus Para Disneyland Para septiembre? No pasa nada Porque en Disneyland El funcionamiento Va a seguir igual Entonces solamente Va a haber un cambio De nombre Esta pregunta está buena ¿Tanto la compra De Multipass Como la selección Será 7 días antes Para huéspedes De hoteles Disney O se podrá comprar Antes Y 7 días antes Será la selección La compra Y la selección Será 7 días antes Desde las 7 de la mañana Hora Orlando Se puede comprar de antemano Añadiéndolo al paquete vacacional En el caso de Disney World No Solamente 7 días antes Para huéspedes de hotel Disney En el caso de Disneyland No estoy 100% segura Pero debería seguir funcionando Como el Genie Plus Es decir Vamos a poder seguir añadiendolo De antemano A los paquetes vacacionales Seguirá funcionando El Virtual Queue De la misma forma A las 7 am Actualmente hay dos atracciones En Disney World Con fila virtual Que es Tron Y Guardianes de la Galaxia Cosmic Rewind En Epcot Hasta el momento No han dicho nada Así que debería seguir Funcionando todo igual ¿Qué valor tendrá? No lo han ¿Qué valor tendrá? No lo han dicho todavía Pero yo creo Que va a fluctuar Igual que el Disney Genie Plus Entre 16 y 35 Por persona Ojo que también El valor fluctúa Por parque Y también pueden comprar El Multipark Que significa Si ustedes tienen El Park Hopper Pueden entonces reservar Para un parque Y después para el otro Ojo que las primeras Tres selecciones Si ustedes tienen El Park Hopper Tiene que ser Para el primer parque O sea En el mismo parque Tres atracciones Una vez que utilicen El primero Van a poder reservar Un tercero En el otro parque Al que quieren Hacer el hopper El salto Star Wars Rise of the Resistance Entren en Lightning Lane Entren en Lightning Lane Pero en Lightning Lane Single Pass Es decir Se compra como atracción Individual No está en el Multi Plus Que incluye un montón De atracciones ¿Hay algo de todo esto Que sea gratuito Para los que se hospedan Adentro de los parques? Lamentablemente Eso es entonces Cómo va a funcionar El Lightning Lane Multi Pass Y el Lightning Lane Single Pass Me da mucha risa Porque dicen Que cambiaron los nombres Para evitar confusiones Pero siento que Todos los nombres Con el Genie Plus Y el Disney Genie Y el Lightning Lane Son confusos De hecho Va a dejar de funcionar El Disney Genie Plus Pero el Disney Genie Que es ese sistema Gratuito En la aplicación Donde uno puede ir Seleccionando Las atracciones O las cosas Que quiere hacer Y te va haciendo Recomendaciones Eso va a seguir funcionando Así que de cierta manera Disney Genie No muere por completo Sino que es Disney Genie Plus El sistema pagado Lo que desaparece Así que déjenme Todos sus comentarios Abajo Me encantaría saber Qué les parece Espero que les haya ayudado Este video Cualquier duda También háganmela saber Les recuerdo Que trabajo Agente Disney Sin costo extra Para ustedes Mismos precios Que las páginas oficiales Me pueden escribir A contacto Andrealarrave Arroba gmail.com Si quieren Una consultación Sin compromiso Les mando Un abrazo gigante Cuídense mucho Y nos vemos A la próxima Chao Chau